no es que nos vamos a quedar a aquella orilla allá enfrente de la norma el frente de la norma allá abajo donde fuimos a contar la cosa de miedo quien hizo la clase fue aquí recto ve la ley dijo que ya no se ve por la peña sino que se ve recto si quiere pasar de aquí lo que pasa de abajo cosa tuya pero yo aquí por la hora ya voy a ir se lo está ganando a la ley mar y porque falta pues un poquito lo que me escriba por whatsapp entonces y luego y luego y luego no está rando chiflón y vos decías que se iba a caer yo quiero venir a bañarme aquí aquí en el río naranjo aquí vamos a estar por la bajada del río de la tienda abajo de la poza de la peña yo meto bañarme aquí ahorita no vamos aquí está muy fuerte pero anda bien coñé pero anda bien coñé oye 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 puede buscar en guay o en google maps el sabor 4k ahí lo va a encontrar ahí lo va a encontrar papá 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 primero lleguemos a nuestro destino hija todavía no como cree es igual cal y su vocal a pues primero al menos complete su misión llevarlo y la cabellina que vamos y teníamos tiempo que no íbamos a esta posa bachuga pero la mona como la mona la mona es mona mira donde se sube y cual no es no me gusta quien dice que no me gusta no lo que pasa que ahora ya tal vez por más cómodo pero sólo sólo agarramos tal vez los carritos la cuadra y llegamos de un solo hasta la cosa porque cree que venimos aquí ahora pues muchos decían que fuéramos al otro pero les dije yo no tenemos tiempo que no vamos a rosario igual naranjo por eso es que el otro es más grande acuérdese vaya este río este río es casi primera vez que está así de grande porque porque ha crecido dos veces seguidas y grande pregunta la chicle así la llevaba a la casa porque me voy a tener una lavadora y se quitó lavador y todo y si se pasaba rapidito aunque aunque sea nadando el río que no te fuiste para la barra el domingo y como ya te ha pasado con la presión empezó a llover y a la hora que me dieron a traer y me fui pero ya en la noche fue que se puso más más recientos preso es que creció el río como las diez y media domingo cuando me contó el sábado como le fue es que la mona la mona fue sacarle al quedar en hoyo fue también y dice que a ustedes y le cayó la gran tormentona porque arriba es que no paraba a llover debajo del agua no hemos bajado a ayudar al sábado porque nos tocó amarrar amarrar un lazo de la camioneta de él y de la que yo andaba para jalar pero juntos por eso me refiero que iba uno detrás del otro no es que él ya venía de dejar a la jocelyn y me fue dejar a la gente entonces yo agarré la camioneta que andaba la muchacha que era la que le iba a andar y lo fui a traer porque la que yo andaba era cuatro por cuatro y la que andaba el sapo no y cabal en un hoyo se había quedado y ahí lo saqué pero acá me estaba cayendo un aguaje y quién amarró el el lazo y todo la mona y el sapo y que el futuro después de nuevo andaba tico también va la vatico también va y no estoy entoyando de lodo y todo es igual el salvavidas del agua de la perrita de la gordita detrás el agua de la paloma ya ya ha ficción la primera hoy quiere avisar la otra y esta chica me va a cambiar mejor tiene ¿Quién dijo? Don Migueli. Ah, Don Migueli. No, yo le dije, ¿qué fueron? Ah, él estaba silbando. No, mentira, no estaba silbando. Este señor me recuerda tanto a mi abuelo que así se va a bañar en calzoncillos. Le gustaba y se bañaba. Ya me mataba. Mi abuelo me bañaba de churros aquí. ¿Te acuerdas que hay un género, no sé a mi abuelo, cuando estaba un poquito rellenito? ¿Pero no estaba tan flaco, flaco, flaco? Pues no sé, la primera vez que lo vi es como dos años, quizás. Sí, ahorita sea así como... Está delgadito, pues. Ah, de verdad, pues. ¡Ay! ¿Hasta la casa de Pérez? ¿Qué se iba a llevar a la creciente? Tío, tío Miguel. Sí, mi tío Miguel. ¿Sabía que usted es tío mío? Sí, tío. Sí, tío mío. ¿Se ve usted qué, mi papá? Porque alguna gente en las adecuaciones va a cambiar. Pero aquí ya la meten la azúcar y no me han gastado. Ah, es que... Depende del desarrollo. Lo que pasa es que ella no lo tiene bien desarrollado todavía. Solo no es el 500, no es el 500. Es que mire, su mamá se le ha desarrollado el azúcar, yo creo que por lo mismo de la obesidad. Porque la obesidad desarrolla también el azúcar. Pero a mi abuelo no le desarrolló... Entonces... No, es que cada... Es diferente, ajá. Por ejemplo, tu abuelo puede ser por ajá también o puede ser herencia de... Pero a mi abuelo se le desarrolló por una... Se le desarrolló por... Demasiado o quizás estaba así bien... Bien deprimida, pero por eso le... A mi por eso me pueden decir duro, pero yo no es ni menor, ni me alegro, ni nada. No tengo... Pero no me da muchas emociones como otra persona. Las emociones son bien bajas, viejo. Sí, no. ¿Y cómo se entera uno a quien le ha ganado eso azúcar? No, ya, yo creo que hay manera de controlarlo, pero... No, ¿cómo se entera uno? Digamos, usted puede andar aquí, va. Puede tener una emoción y puede desarrollarla. Dicen, la verdad, no sé qué tan cierto, ¿verdad? A mi abuelo se desarrolla eso. Es lo mismo de un susto. Una emoción fuerte. ¿Voy contarles historias? Chepe, chepe traía las dos gallinas aquí, va. Chepe, ¿cuál chepe? Chepe, chepe de la... ¿Cómo se llama? Mira, a la gallina se le sale el huevo, viejo. Ahí sabe. Ahí sabe. Ah, ¿sabes qué estaba a punto de poner? Y yo traía la mesa, casi le iba a cazar el huevo en el aire. A mí por el volado donde nos tiramos, ¿verdad? Y como yo tenía bastante miedo, me dice, a ver, está azúcar, se te puede desarrollar de eso. Mi abuelo creo que se le desarrolla de tanto comer mucho flan. ¿Por qué? ¿Flan? Ah, hay más que vos le hacía flama. Mira hasta dónde llegó el río, el dejo limpiecito aquí, ve. Mira, ya como la gallina. ¿Y para chepe? Chepe, el de la barra. ¿Me enseñó el barro? Ajá, chepito. Ajá, chepito. Fíjate que la gallina saltó el huevo así, pum, cayó a la de las patas. Eso es una culebra, ¿eh? ¡Ay, me picoteo! Eso es así, casi le he metido el agua allá. Todo el agua allá. Todo el agua allá. Sí, se ha metido más. Escarbó. Mira, aquí dejo bien limpiecito. Le juro que aquí había un montón de hojas. Fíjate que allá en la casa había unas piedras que estaban así enfrente y hasta abajo estaban. Y eran unas piedras que nunca le habían movido, ninguna otra reciente. Imagínate que veamos que estaba encontrando cosas de mí o cuando... Ah, sí. Más que fíjense que esa creciente fue bien rara porque no se la esperaba a nadie. Porque aquí no vio abajo. Allá arriba fue lo bueno, camarada. Se puso de tremenda, pero llovió más esta zona aquí. Lo bajo los ríos naranjos.